Muy buenas tardes, lindos seguidores, otro video más para ti como siempre. El año pasado me preguntaron para el año 2022 si iba a salir a nivel general las Fuerzas Armadas y salía que no, nunca salieron el año pasado, por lo menos dentro de la gran parte de Chile. Obviamente en la macro zona sur salieron en parte, pero a nivel de Chile totalmente no, pero vamos a ver si en el año 2023 sale más cantidad de Fuerzas Armadas, quizás por algo que se puede planear o alguna medida que contrarreste, que pueda controlar más que nada el tema de la delincuencia. Ya vamos a ver qué dice el tarot y las visualizaciones y percepciones mías. Mi nombre es Romy, terapeuta listica, ya especialista en tarot y otras terapias. Y vamos a ver qué dice el tarot, si van a salir las Fuerzas Armadas para el año 2023. A ver, si ustedes piensan que nos van a controlar las Fuerzas Armadas, 100% no. Por lo menos el primer semestre no se ve. Acá hay un plan de acción que se está ejecutando. Me sale el caballo de copas, ya un mensaje que se viene, una nueva noticia. Todo depende de cómo se maneje el tema de la delincuencia. Si hay poco resguardo a nivel general, si hay poca fuerza para sacar adelante a las personas y que estén obviamente bien. O sea, que se sientan seguras, ya. Pero acá me sale de que los carabineros en sí nos están dando gasto a nivel general en el país. Ya, entonces eso puede contribuir a que se arme un nuevo plan, algo nuevo. Quizás para el segundo semestre. Pero también para el primero depende de las zonas dentro de Chile que mayormente necesita resguardo. El año pasado vimos en la macro zona sur, yo creo que este año también se mantiene ahí. Para la zona norte, si siguen los conflictos en la zona norte van a llegar acuerdos para ver la posibilidad de poner quizás algo ahí. Pero todo depende de la ciudadanía también que presione esta situación. De lo contrario, pueden tener una pérdida, ya, de interés para poder ayudar. Acá me sale la reina de Bastos. Hay una mujer que está al mando de toda esta situación, de toda esta organización. Ya alguien que está en la cabeza de, ya, está ayudando. Y el cuatro de oros quiere la estabilidad de varias zonas. Esta mujer quizás puede ser alguna ministra, ¿cierto? Que esté ahí tratando de ver esa posibilidad. Pero se ve difícil. Van a decir, se va a dar siempre cuando estén casi en la línea final. Cuando dicen ya no hay qué más hacer. Ahí recién se podría dar. Ya van a pedir todos los recursos antes de sacar a los militares, ¿ya? Acá, yo creo que hay acuerdos también de eso antes. Entonces, por eso, se intenta en la menor posibilidad de sacarlos, ¿ya? Ahora, como les dije antes, todo depende de que la delincuencia avance o no. Y van a comenzar a armar planes para, obviamente, contrarrestar esta situación. Planes de distinto tipo. Seguramente carabineros, más resguardo, más guardia. Pero, ¿qué va a pasar? Que si comienzan más los delincuentes a atacar a PDI, a carabineros, ahí recién se arma el plan de acción para entrar. Que no debería ser, deberían prevenir. Pero se está armando así, como que casi que va a llegar al límite de todo lo que sucede, el límite de la delincuencia, más o menos, para que recién ahí se den cuenta de que necesitan mayor resguardo y llamar a las Fuerzas Armadas, ¿ya? Quiero saber si hay un acuerdo entre el gobierno y las Fuerzas Armadas de no salir a uno. Acá hay algo que traman. Hay algo que traman. Todo depende del momento oportuno para que salgan. Es un momento que van a buscar donde haya, lamentablemente, la destrucción del país casi total. Casi total con la torre. Que la gente tenga que huir del país aún más por el tema de la delincuencia, entre otras cosas. La gente se va a sentir apenada porque no tiene la protección. Ya se está sintiendo, pero se va a sentir el triple, la angustia. Y ahí recién van a armar el plan para sacar adelante todo esto. Lamentablemente. Pero esos son acuerdos. Acuerdos que se llegan. De mucho antes. Y él, quiero saber si él está, a ver, si lo apoya las Fuerzas Armadas a él o son aparte. Porque pueden ser cosas distintas. Ahora, similar a lo que pasó quizás el 73 con Allende. No sé, quiero saber si las Fuerzas Armadas apoyan a este representante. Sí, en parte apoyan. Por el momento, con las energías que a mí me salen con las cartas, este cambio de gobierno tenía que ser. No se ve muchas probabilidades de que lo saquen como Allende. Me sale acá el rey de oros. Y me sale el mundo. O sea, siempre han dicho que se repite la historia del 73. Claro, puede repetirse en parte, pero de que lo saquen, aún no. Las Fuerzas Armadas no van a sacar a este representante. Ya, no va a ver la revuelta que hubo en ese momento. Año 2023, por lo menos no. Recuerden que todas estas preguntas son para este año. Después vamos a ver el año 2024, cuando estemos cercano a A. Pero yo dije que en algún momento algo puede pasar, que puede él salir. Pero por el momento no se ve que las Fuerzas Armadas salgan aún. Primer semestre, primer segundo semestre. Aquí son planes que se dan. Son planes, son acuerdos. La gente se va a sentir muy traicionada. Porque van a seguir con el tema de la delincuencia. Va a seguir tema de tratados por detrás. Va a seguir, entre comillas, movimientos de grupos, de bandas, que hablé en otro video. Continuará mentiras ocultas, ¿ya? Y es como un método, un plan para llevar a cabo, para ver si él está apto, como les digo yo, para el cargo. Y obviamente todos sabemos, o ustedes saben, lo que ven en la realidad de los hechos. Pero acá me sale de que es como un análisis, es como un experimento que les dije yo en algún minuto. Y dependiendo de eso, puede haber enfrentamientos. ¿Pero enfrentamientos de qué? De que quizás hayan grupos de bandas que sigan atacando, atacando para hacer más revueltas en la misma ciudadanía. ¿Ya? Y ahí recién pueden quizás hacer un toque de queda o algo por el estilo. Y a la vez recuerden que también dije yo, con el tema de, me han preguntado uno de los seguidores, de las vacunas o de las enfermedades, mejor dicho. Que van en aumento y dependiendo de los contagios que hayan, quizás al final del año, o quizás el otro año, dependiendo de, haya algo relacionado con eso. ¿Ya? Para limitar a la ciudadanía que no salga, pero en el fondo es por el tema que yo dije en otro video. Manipulación y control de la ciudadanía. Manipulación y control. ¿Ya? Vamos a ver si va a haber, de nuevo, a ver si alcanzamos una huelga dentro de estos meses. Un paro. Ya, la última pregunta. Un paro de algo, alguna movilización. Acá, el representante y su gobierno no va a dejar que se armen paros grandes como lo hubo con los camiones la otra vez. Van a parar, como dicen en seco, cuando comience alguno. Pero puede haber algo, quizás en el segundo semestre, a dar la sensación relacionado con la salud. Dejemos sacar cartita. Claro, en el segundo semestre, él se va a ver a la deriva. Me sale aquí el loco. Me sale también que va a tener malas noticias. Porque en el segundo semestre comienzan más huelgas o paros, ¿ya? Cuando la delincuencia ya está en límite. Y en el primer semestre se ven crisis, algunas negociaciones, algunos inicios de paro, pero aquí lo atajan. Puede durar dos semanas o tres semanas como en los camiones. Pero van a tratar de siempre negociar acá. Siempre negociar. En algo. Aunque sea una mentira. Piadosa. Para los que representan al control de esta situación. Pero a la larga la gente se ve muy descontenta este año. En todo aspecto. Por eso pueden haber huelgas a nivel general de muchas cosas, de muchos grupos. ¿Ya? Y sobre todo del tema de salud. Con los cambios. No tienen paciencia con estos cambios que se van a venir. Se van a rearmar. Nuevos sistemas. ¿Ya? O nuevas organizaciones. Nuevos planes. Y van a recordar que era mejor el pasado que lo que viven en el actual gobierno. Y la gente va a esperar sentada que mejore todo. Pero el juicio es que se van a saber muchas verdades. Muchas verdades. Sobre todo. En qué. En qué usan la plata de nosotros. Con negociaciones por detrás. ¿Ya? Sobre todo tema relacionado con salud. Y tema relacionado con armar nuevos sistemas de salud. Que ellos quieran. Pero de que hay huelga. Hay va a haber huelgas. Sí o sí. Paros. Pero no tan largos. ¿Ya? Intentarán pararlo. Acomode el lugar. ¿Ya? Él es una persona muy llevada a su idea. Si se le mete algo. No hay quien se lo va a sacar. Y él. Como representante. Va a hacer todo lo posible. De tomar el mando. De lo que pueda hacer. Y decir. Y decidir. Y con el carro. Un avance. Bueno. Así se ven las cosas. Vamos a ver si hay un cambio energético. Dentro del año. Pero yo veo eso. Ustedes saben. Me han dicho que he sido muy asertiva. En muchas cosas. No es para alarmar. Es para prevenir esta situación. Es para ver qué posibilidades tenemos. De ver esto de antemano. Y poder mejorar. Ya muchas cosas. Sobre todo ellos. Y tomar conciencia. De que la gente está muy angustiada. Muy preocupada por lo mismo. Y por eso son estos videos. Para que la gente pueda resguardarse. De antemano. Y poder tomar medidas. Para poder proteger a su familia a nivel general. ¿Ya? Además les quería comentar. Que el jueves 2 de febrero. Voy a realizar un nuevo curso de tarot. Nivel número 1. Va a durar 2 horas y media aproximado. Teoría. El jueves 2 y viernes 3. Va a ser pura teoría. Y el viernes de la siguiente semana. Voy a comenzar con la práctica. Y ahí finaliza el nivel número 1. ¿Qué vas a aprender ahí? Los cercanos mayores. El año pasado. Muchas personas integraron a mis cursos. Y agradezco enormemente la sintonía. Con mis alumnos del año pasado. Y espero que este año también se integren muchas personas. Para aprender los conocimientos que yo tengo. La forma de sacar el tarot. Y tener también la misma. El mismo sistema. Para que ustedes sean también. Muy certeros en sacar. Ayudar a las personas. O ayudarte a ti mismo. ¿Ya? Así que. Esta es la gran invitación. ¿Qué van a aprender? Los 22 cercanos mayores. 22 cercanos mayores de la baraja. De tarot. Y tres lecturas básicas. Si tú quieres seguir. Dentro del año. Seguir aprendiendo tarot. Más adelante. Haré mi nivel número 2. Que también vas a aprender. Más cartas relacionado. Con el tarot. Y también. Más lecturas. Y seguiremos practicando. Las lecturas antiguas. Antiguas. Entonces. Si te gusta. Esta. Esta dinámica. Como yo realizo. El curso. Y como yo realizo. A nivel general. Las lecturas. Estás invitado. Si tienes el don. De a lo mejor. De ser intuitivo. De tener sexto sentido. De que tienes sueños. Premonitorios. De que tienes una corazonada. Y al final. Es así. Es tu percepción. O sea. Tienes la habilidad. Para poder estudiar esto. Y si no la tienes. También puedes hacerlo. Ya que igual. Hay personas. Que aunque no lo tengan. El año pasado. Aprendieron mucho. Y ahora. Están haciendo. Incluso. Su emprendimiento. De sacar el tarot. También. Así que. Te invito también. A esta gran oportunidad. Si a lo mejor. Eres nuevo. Nueva. También. Hazlo. Ten el valor. De aprender. Nuevas herramientas. Nuevas cosas. Por algo. Estás viendo este video. Y por algo. Es la oportunidad. Que te estoy entregando. El día de hoy. Para la próxima semana. Así que. Los. El límite. Para. Aquellos. Que quieran. Inscribirse. Es. Hasta. El otro. Jueves o miércoles. Son las inscripciones. Por lo tanto. Te invito de verdad. A hacer una clase. Muy entretenida. Muy dinámica. Yo estoy siempre al pendiente. De las dudas. De las inquietudes. De practicar mucho. Ya. Porque en la práctica. Se hace al maestro. Y. Te invito. De verdad. Sería un buen regalo. Para ti. Para tu familia. Que te vaya muy bien. Un abrazo. Y bendiciones. Ahí. Yo les voy a decir. El horario. A través del whatsapp. Me escriben. Para saber. El horario. Que se realiza. Pero normalmente. Son en las tardes. Ya. Que les vaya muy bien. Y bendiciones para ustedes. Aprovechen que es febrero. Y a lo mejor. Están de vacaciones. Aprovechen. Esta gran oportunidad. Cuídense. Chao. Chao. Chao.